Mi nombre es Rafael Castañeda, soy jefe de Alimentación y Bebida del Hotel Escuela Santa Cruz. Voy a dar 5 tips, 5 consejos de las cualidades que debe tener un buen jefe de Alimentación y Bebida. Y el primero siempre va a ser el liderazgo. El liderazgo, ya sabemos todos la diferencia entre un buen jefe y un buen líder. Pero para ser buen líder, yo siempre he dado mucha hincapié de que tienes que sentir pasión por lo que haces. Otra actitud de las cualidades que puede seguir es el trabajo en equipo. Esto influye en muchos departamentos. Hablamos de pastelería, de cocina, sala, eventos, bares, restaurantes. Y si no hay una buena organización y una buena sintonía entre todas esas personas para hacer un buen trabajo en equipo, no llegamos a absolutamente nada. Yo me gusta mucho motivar. De acuerdo, este es mi punto de vista. Hay que motivar al personal. Y al personal se le motiva de dos maneras. Uno, la gratificación económica, que siempre está de por medio. Y la otra, siempre aquella palmadita en la espalda. Hacer recordar que las personas hacen bien su trabajo. Para que dentro del día a día, esa faena que siempre suele ser muy dura, se le haga mucho más suave. Otra, dentro de la misma línea, es escuchar, comunicar y saber mediar entre todas las personas. Normalmente el departamento de alimentación y vida es uno de los que más personas tiene. Es la que más involucra recursos humanos. Y mantener esa armonía entre tantos trabajadores siempre es complicado. Todos debemos estar involucrados por y tener claro, a pesar de las diferencias personales entre cada uno, filosofía, idea, cultura y religión. Tenemos que tener claro cuál es nuestra meta. Lo importantísimo es que te encanten los números. Estés en una profesión, en este caso de este puesto, tienes que tener habilidad, destreza y facilidad para poder llevarte números a la cabeza y poder sacar cálculos sobre la marcha. El control de coste es algo fundamental en este departamento. Y es ahí donde las herramientas necesarias actuales te ayudan, y sobre todo la matemática, para poder desarrollar esta actividad a lo mejor posible.